Hola, queridos amigos, aquí estoy de nuevo para traeros el Fórmula Cartoon R-Star. Es un fantástico y divertidísimo juego de carreras, no os lo podéis perder. El juego pesa 87.8 megas y es compatible con Android 2.3 y versiones superiores. Lo vamos a instalar de la siguiente manera, estad muy atentos. Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos y obtendremos una carpeta y un archivo APK. Pegamos la carpeta dentro de la ruta OBB, que se encuentra dentro de la carpeta Android, que está dentro de la carpeta SDK. Recordaros que si no tenéis la carpeta OBB, debéis crearla. A continuación, os dejo una fantástica muestra del juego. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que disfrutéis muchísimo de este juego. Recordaros que os suscribáis a nuestro canal y que estamos en Twitter y Facebook. No me abandonéis las redes sociales. Antes de irme también tengo que deciros que en la descripción del video que aparece aquí abajo tenéis el link para descargarlo. Y yo me despido de todos vosotros con un besote enorme y hasta la próxima.